¡Faturancias! ¡Etapa 4! ¡Sí! ¿Y cuál es tu plan ahora, Felipe? Eso fue por el almuerzo, sí, cállate. ¿Ya? Ya estamos todos. Perdón, estoy nervioso. Es increíble. Oga Foroga. ¿Será un nombre? Oga Foroga. ¿La buscaré? Dios mío, la encontré. Olga Foroga. Debe ser ella. Llama a esa perra. Claro. Está llamando. Bendición. Hola, ¿Olga? Es ella. Es una vieja. ¿Qué le digo? Disculpe, señora. Yo me preguntaba... ¿Qué? ¿Mi nombre? Es Luther Hargreeves. Mataste a uno de los nuestros. Olga, ahora iremos por ti. Y vas a estar muerta cuando caiga el sol. Es Oga Foroga, idiotas. Ojo por ojo en sueco. Muestra que los suecos mataron a Elliot. Número equivocado. Que tenga buen día. Cielos, cómo los odio. Míralos ahí. Con esa sonrisa de... Tú puedes. Sácalo. De mi... De mi... De miércoles. La próxima, Grandulón. Ya te saldrá mejor. Algún día. ¿Quieres hablar de problemas en la familia? Debería arrancarte esa cara ridícula de tu cuello. Desearía tener un pastel y aplastártelo en la cara. Es un maranguea. No sigas con eso porque indica... ¡No! Está chocando usted hoy, güey. ¡Ey! Hazlo, Luther. ¡No tiene la voz de un ángel! ¡Sí, nene! ¡Alcanza esos agudos! ¡Eso, gladiador! No puedo creer que Luther sea el primero en casarse. Yo sí. ¿La sorprendí casando a mis figuras de acción en tercer grado? ¿Dese cuándo sabe bailar? ¿Desde cuándo sabe bailar? Pero! Por favor. Ábrela. ¿Pero qué? ¿Acabas de romperla? ¡Te remueras de mi compucha! Oye. ¿No pueden aguantarse? Por favor, me quiero bajar. ¡No me voy a detener! ¡No! 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 ¡No!